Advertencia, el cómen que verás a continuación no me pertenece. Tampoco este doblaje es oficial, es un doblaje hecho por un fan para fans. En fin, que lo disfruten. El día por fin ha llegado. Es el día de San Valentín. ¡Hora de trabajar! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¿Flechas? ¡Ah! ¿Tú? ¡Ah! ¿Por qué estás haciendo esto a mí? ¡Ah! ¿Oye, pana? ¿Cuándo hice para amedecer esto? ¡Ah! ¡Te dije que pares! ¡Pana! ¡Ah! Esto es para ti. Y para ti. ¿Ah? Espera, ¿por qué tengo alas si tengo mis colas que puedo usar para volar? ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Estoy rodeado! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Derechas? A lo mejor tuviste mucha diversión hoy. ¿Qué diablos fue eso?